Un fuerte temporal golpea nuevamente a la península ibérica, afectando gravemente a Cadaqués, en Girona. Durante esta madrugada, las lluvias intensas causaron momentos de gran tensión en esta localidad, donde al menos una treintena de vehículos fueron arrastrados por el agua. La Agencia Estatal de Meteorología activó la alerta naranja por riesgo importante, estimando hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora en Girona. Hasta ahora no se reportaron víctimas y para el fin de semana se prevé una mejora climática momentánea. A pesar de esto, las autoridades recomendaron mantener la precaución debido a la inestabilidad en el norte del mar Mediterráneo. El huracán Rafael de Categoría 3 pasó por Cuba y causó daños importantes en las provincias de Artemisa, Mayabeque y La Habana, en el noroeste de la isla. Con vientos de hasta 130 kilómetros por hora, la tormenta permaneció cerca de dos horas sobre el territorio cubano antes de salir hacia el mar abierto. Hay al menos cuatro millones de personas damnificadas, miles de casas destruidas y cortes en los servicios de agua y de luz. El presidente Miguel Díaz Canel convocó a un Consejo de Defensa Nacional para evaluar los daños y coordinar los esfuerzos de recuperación.